en este vídeo vamos a ver cómo participar en la subasta de parachains de polkadot con equilibrium y te lo voy a explicar de forma breve muy sencilla muy fácil paso a paso de forma guiada así que si te interesa quédate a verlo bien pues para participar en la subasta actual de las parachains de polkadot en este caso con equilibrium es con la que vamos a participar puesto que como veis le lleva bastante ventaja la siguiente de hecho estuvo en una pugnadura en la anterior subasta en la cual la ganó noddle con lo cual felicidades a los que participasteis con este vídeo que os dejé en el cual yo indicaba que iba a participar en las dos así vamos a caballo ganador seguro puesto que estaban muy empatadas vale como bien podremos comprobar aquí noddle como veis de los 25 millones de dot que pretendía recaudar pues ha recaudado bastante menos con lo cual nos tocan a muchísimos más tokens por dot apostado con lo cual pues felicidades enhorabuena a los que habéis participado y a los que no pues pues nada ahora podemos participar en equilibrium con con este link que te dejo en el primer comentario fijado del vídeo y en la descripción del vídeo con lo cual pues nos vendremos al link nos aparecerá nos aparecerá esto tendremos que tener instalada ya la billetera de polkadot si no la tienes te dejo un link en el primer comentario fijado del vídeo y en la descripción del vídeo en el en el cual te indico paso a paso de forma detallada cómo instalarte y cómo funciona la billetera de polkadot en la cual tener tus dos hacer staking y poder participar en estas subastas de para change vale que son muy muy rentables porque nos dan dinero gratis con la vuestra recuerda en la participación mínima son 52 que ahora está muy barato hay que aprovechar porque ha estado a 5 a 5 x de lo que está ahora el precio y como digo la participación mínima son 52 y recuerda que si no gana por ejemplo los que participasteis en noddle y equilibrium como equilibrio no ganó se devuelven esos dos apostados y ahora pues podemos volver a apostar en este caso por equilibrio o sea te lo devuelven directamente a tu a tu billetera a tu billetera de polkadot vale o sea que no no hay problema y nada pues vamos a hacer la contribución para lo cual pues lo primero que tendremos que hacer es una vez que hemos pinchado en el link nos aparecerá esto pinchar recuerda por cierto que tienes hasta el día 20 de marzo te aprovechas de de un 50% extra por 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 hacerlo pronto vale y tienes con mi link ese ese 7% extra para de de toques vale con lo cual aprovechalo y te registras con el link y vienes aquí vale simplemente tendrías que pinchar en my contribution pinchar en connect wallet conectas la billetera al tenerla instalada se va a conectar automáticamente al pincharle y ahora ya pues lo primero pinchamos aquí en vote for eq in one click o new contribution lo que habíamos visto y nada aquí yo le voy a poner pues lo que había puesto anteriormente 15 15 dot cada uno ponga lo que buenamente quiera y pinchamos en contribute aquí nos pedirá la contraseña que creamos al generarnos nuestra nuestra billetera de polkadot la metemos y pinchamos en bueno si pinchamos a quien enseñe de transar en firmar la transacción vale pues una vez metemos la contraseña se nos pone naranja la pinchamos en firmar la transacción y listo ya nos indica que queremos contribuido exitosamente con 15 dos a equilibrio vale pues eso sería todo si no ganara que tiene todas las de ganar pues nos devolverían los dos a nuestra billetera recordad que permanecen en staking por dos años esos dos no se pierden los tenemos ahí revalorizándose a buen seguro y además nos dan ese dinero gratis de esos tokens por por haber participado y gana si gana la subasta equilibrio en este caso así que dinero gratis bienvenido y una moneda que para mí es muy para mí ojo es mi opinión es muy potente y por eso no me importa mantenerla y dos años holdeando en este caso haciendo el staking porque porque merece la pena así que nada más eso es todo pues nada espero que te haya gustado deja tu like si ha sido así y deja tu comentario y por supuesto suscríbete si no estás suscrito o suscrita y nada sobre todo más que nada porque para que no te pierdas próximas subastas de parachains de polkadot te voy a estar avisando y sobre todo si te registras en javiveganline.com barra trading gratis 100% gratis ahí te voy a estar avisando también a través de esa de mi lista de contactos de acuerdo así que nada más te dejo otro siguiente vídeo por aquí súper interesante y deseándote salud amor y mucho mucho éxito venga te emplazo a que pinches ahí venga pincha y